Buenos días. El plan de hoy es hacer free tour, ir por las maletas y no sabemos si ir a un knife market. Pero por ahora es free tour. Por ahora, café. Primera parada, check. Check, café, check. ¿Por qué te gustan los free tours? Porque le enseñan a uno las cosas necesarias, básicas, rápido y fácil. Y conoce uno lo importante de la zona donde lo estoy haciendo y... Ya empezamos el free tour. Como dato curioso, Nueva Zelanda lo descubrieron porque los... Había naves que emigraron. Veían moverse, veían que pasaban aves y dijeron las aves no ponen nidos en agua. Entonces llegaremos a algún lado. Desde que llegamos, veíamos por todo lado esa famosa... La hojita. La hojita famosa. Pero también tiene la historia de por qué es tan importante acá. Silver, algo así se llama la hojita. Ahí están. Pero lo usaban los maoris, lo soplaban para poder irse como con el... Navegar con ellas. Y simboliza el que uno siga su propio camino. Entonces lo usan mucho en las cosas universitarias y lo utilizan mucho para toda la parte del turismo porque simboliza ese seguir como el destino que le toca a uno. Por este tipo de cosas es que paga estos free tours. Nueva Zelanda fue el primer país en aprobar el voto de las mujeres. En 1893. Colombia lo hizo en el 54, en 1954. Casi 60 años después. Y tuvieron que firmar ahorita las escaleras que van a ver. Fue más o menos la petición que fue larguísima que tuvieron que firmar. Se encadenaron las mujeres para que nosotras pudiéramos tener el voto. Este fue el primer país. Dos cositas que aprendimos. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que la Sky Tower no se veía tan grande en realidad y que después dijimos, no mentiras, si se ve grande? Bueno, es la más grande del hemisferio sur. Es el edificio más grande. Entonces sí es grande. Llevamos ya dos horas. Vamos terminando. Y es demasiada información. Es mucha información. Tienen que hacerlo. Nosotros contamos lo que nos parece más curioso. Uno la ve súper normal, pero cuando uno la levanta por abajo tiene como un brillo y solo alumbra con la luz de la luna. Y así terminamos nuestro frito. Comiendo sushi y arroz con perillacos. ¿Cómo se ve? Muy recomendada tour. Siempre hagan frito. Hoy el plan es comer esto e irnos a buscar las aletas. Empieza la segunda parte del día. Vamos por las maletas. No, nos ha llegado correo, pero si nos llega, pero el Air Taxi dice que ya llegaron. Y te pillaba el EFEO, entonces... Mentiroso, yo sí me bañé. Esto antes era la piscina postal. Esto también lo aprendí, pero salía muy caro, entonces lo convirtieron en estación. Ahora tenemos que comprar la tarjeta. Tarjetas, 5 dólares la tarjeta más la recarga de lo que uno lo quiera hacer. Y parece ser que es fácil. Nos ayudaron ahí en el centro de información. Esto es. Vamos a ver qué tal nos va. La guía. LLEGAMOS. Ahora se viene el momento de la verdad. Oficialmente tenemos maletas. Se demoró. Nos demoramos como dos horas. Pero había una pareja de brasileros que nos hicieron la espera muy amable. Entonces tenemos maletas. Cuatro cosas que aprendimos. La primera, siempre hay que tomarle foto a las maletas. La segunda, llevar muda de ropa. Sí. Y la tercera. Comprar un AirTag. Y la fuerza. Es que estamos pensando cambiarnos el nombre porque si bien nos llamamos viajando con equipaje de mano. Muchas veces. La mandamos por bodega. O sea, no quiere decir eso que viajemos exclusivamente todo el tiempo con la maleta de equipaje de mano. Sino que el tamaño es de ese. Entonces estamos pensando para no generar esas confusiones. Esas confusiones. Lo importante es que tenemos maleta. Y ahí uno también se da cuenta lo importante que es cuando casi que esto es tu casa. Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Entonces. Y con las maletas. Ya, hoy estamos por terminado el día. Así que nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!